¡Nos duelen! ¡Nos me estiman! Hola a todos El día de hoy no es humor Estamos aquí dirigiéndonos a ustedes porque tenemos un inconformismo y estamos cansados de tanto rechazo No puedo marica, no puedo Ok Estamos cansados de tanto rechazo de que no salgan siempre con la misma excusa de que no no te rían marica es en serio de que no no nos regalan nada no nos quieren aportar nada en nuestro cumpleaños simplemente por porque nacimos en enero y nosotros no somos culpables Por eso el día de hoy en nombre de todos los que cumplen de los que cumplimos en enero puedan dar el subsidio de cumpleaños de enero hago un llamado a todas las compañías a todas las compañías licoreras a todas las compañías pasteleras No puedo No puedo No puedo Les pedimos de todo corazón que dejen ya de la misma excusa que enero es una época de austeridad que es el mes más largo que no gastamos la práctica en diciembre que los colegios que la matrícula ya nos cansamos de todo eso no aguantamos más nos duele nos lastima ¡Toma! ¡Toma! Hoy le decimos sí al subsidio para cumplimentados de enero por favor No, Más excusas Ya estamos cansados si es subsidio ¡Sos! ¡Sos Colombia! ¡Sos! ¡Déjame fíjate! Gracias por ver el video.